Todas esas medidas que se podían haber llevado a cabo en un momento anterior están produciendo ahora estas situaciones que efectivamente en un momento determinado se vio el tema de la corrupción y nadie imaginaba que Cataluña por atrás iba a estar con el tema de la financiación pero es que a lo mejor es eso lo que falta, un sistema real que fiscalice todas esas gestiones de las comunidades autónomas, que al final las comunidades autónomas cuanto más poder de gestión tienen, más dinero mueven. ¿Quién se encarga de ver cómo mueven ese dinero? ¿Quién se encarga de ver si efectivamente ese dinero lo mueven correctamente? ¿Quién fiscaliza todo eso? ¿Se tienen que fiscalizar entre ellos los partidos políticos? Porque es posible que entre ellos no lo hagan. Entonces quizá un sistema real analicemos y reflexionemos sobre todo esto a lo que nos lleva al final para evitar esas fisuras.